Si tú me quieres de verdad, si tan fantástico es tu amor, ¿por qué razón te portas mal? ¿por qué me matas la ilusión? Cariño, solamente quiero, que me des felicidad, felicidad. Si yo te entrego lo mejor, si me desvelo por tu amor, ¿por qué tú a cambio no me das un poco más de comprensión? Cariño, solamente quiero, que me des felicidad, felicidad. Tú tienes que jurarme, que en todo cambiarás, que solo vas a darme amor y más felicidad. Si tú me quieres de verdad, si tan fantástico es tu amor, no me castigues con tu adiós y no me llenes de dolor. Y dame, 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 felicidad, felicidad. Y dame, 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 felicidad, felicidad, felicidad. Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. El amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomada a mi ventana, salta este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor 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 El amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomada a mi ventana, salto a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor. Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar tu pregunta y te diré que tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño muere, dile, dile que siempre te adoraré. Yo sé tanto del amor que puedo aconsejar, tanto y tanto caminé que todo lo sé. Para que jamás sus labios digan no, y para conseguir que te digan sí. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño muere, dile, dile, siempre te adoraré. Cuando al fin te dé su amor y a media luz o deis un beso, mira al cielo y verás que bello está. Entonces hablaré, si de tu ansiedad, yo sé tanto del amor que puedo aconsejar, pues mi corazón vivió enamorado. Yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar a vivir feliz, dile al corazón cuando a su lado estés. Dile que tu amor es para siempre, dile que por su cariño muere, dile, dile, siempre te adoraré. Yo te quiero ayudar a vivir feliz, dile al corazón cuando a su lado estés. Dile que tu amor es para siempre, dile, dile que por su cariño muere, dile, dile, siempre te adoraré. Siempre te adoraré, siempre te adoraré, siempre te adoraré. Oigo el ritmo de la lluvia repica y al caer me dice dónde está, me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació, el ritmo de la lluvia me atormentará. Cuando acabara este temporal, yo escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Lluvia, cuando deje de caer, el eco de su voz tampoco escucharé, tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté, si vendrás alguna vez, me dijo que ya nunca más tú volverás. Y así me dio tu adiós final. Lluvia, cuando deje de caer, el eco de su voz tampoco escucharé. Lluvia, cuando deje de caer, el eco de su voz no escucharé, si vendrás alguna vez, me dijo que ya nunca más tú volverás. Y así me dio tu adiós final. El ritmo de la lluvia, el ritmo de la lluvia, el ritmo de la lluvia.